¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula de informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. En Suspensiones DETA tenemos para ti baterías, afinación, suspensiones, llantas, rines, alineación y balanceo, aceites de las mejores marcas y mucho más. Aquí te atendemos con amabilidad y cortesía. Nuestro trabajo es garantizado. Visítanos en nuestra matriz en Puente Colorado, Zacapuax, La Puebla o en nuestra sucursal en Ocotlán de Betancourt sobre la carretera federal Zaragoza, Tlatlauquitepec. O bien, te puedes comunicar al 233-314-4456 y 222-383-2591. Suspensiones DETA. Te desea una feliz navidad y próspero año nuevo 2022. Calle principal, aquí en este lugar de Coahuatichan, así es que pues vamos a dar inicio presentando a las diferentes personalidades que nos acompañan en este bonito, bonita tarde de sol. Vamos a recibir con un fuerte aplauso, un fuerte y doloroso aplauso a la licenciada Corisandi Carreón Vázquez, regidora de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, que viene en representación del licenciado Gerson Calixto D'Antoni. Fuerte el aplauso, por favor, para... Coahuatichan es una importante bastión de naturaleza, de conservación y también a desarrollar actividades turísticas, que son de mucho beneficio para toda la comunidad. Este tipo de trabajo nos fortalece para seguir desarrollando nuevas actividades. En nombre de la localidad Coahuatichan, en nombre de la obra construcción de pavimento hidráulico en calle principal, monto de la obra 555.256 pesos, ancho promedio de la calle 4.95 metros, total de metros lineales de pavimento hidráulico, 85 metros, total de metros cuadrados de concreto hidráulico, 420 metros cuadrados, espesor de la base, 15 centímetros, espesor de pavimento hidráulico, 15 centímetros, total de metros lineales de guarnición, 85 metros, total de metros lineales de cuneta, 85 metros, total de metros lineales de pintura, tipo tráfico, color amarillo en guarniciones, 85 metros. Esta es la ficha técnica de la obra, que también el presidente siempre le pide al comité que esté al pendiente de que las cosas se hagan de manera correcta. Sí, sin duda alguna es uno de los, yo creo, el tramo más feo que teníamos para llegar al acceso a nuestra comunidad, y es la entrada prácticamente a nuestra comunidad, entonces creo que hoy ha sido, es un día importante en el que se va a realizar esta importante obra para beneficio a todos los pobladores de la comunidad. Sí, bastante, es que como es pendiente, realmente ha lluvido mucho y aquí llueve bastante, entonces se arreglaba y volvía y no, ahora sí que no teníamos para cuándo se acomodara esta parte, entonces hace apenas como un mes se hizo una faena en el que estaba muy feo, y afortunadamente pues hoy se logra esto gracias al presidente Gerson Calixto. Afortunadamente no, pero sí, incluso había peligro de que alguna camioneta se volcara en la parte de arriba. No, pues sin duda agradecer que se haya volteado a ver esta parte, y pues esperemos que no sea ni la primera ni la última, porque pues hay otras necesidades e incluso hay otra parte igual que sigue en terracería, y ahí nos gustaría que pues finalmente se llegara así hasta el centro de la comunidad, el avance de este pavimento hidráulico, por el momento pues yo creo que con esta parte es un buen avance para nuestra comunidad y para la población de más arriba. No, nada más sin duda agradecer a todos los que nos apoyaron, al comité que incluso ha estado muy pendiente y con la gestión, y agradecer sin duda pues al presidente que ha volteado a ver esta parte. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, sin lugar a duda pues el licenciado Gerson, quien encabeza el ayuntamiento del municipio de Coetzalán, pues ha notado de todas las necesidades que las comunidades tienen. Hoy se llevaron a cabo el banderazo de tres obras muy importantes, una en Chalcintan, pavimento hidráulico, otra en Iztahuata, también un pavimento, y hoy estamos aquí en Coahuatichan, pues también muy contentos, porque sabemos de las grandes necesidades que tienen las comunidades. Hoy quienes integramos el ayuntamiento municipal y quienes formamos parte del Cabildo, pues tenemos la encomienda de seguir con los trabajos. Hoy que Coetzalán está galardonado, pues tenemos que redoblar trabajos, porque obviamente pues siguen las necesidades, esto tiene que traernos un cambio, y pues nosotros estamos en la mejor disposición, ¿no? Siempre ha sido el lema del presidente municipal, trabajar y hacer lo mayor posible que esté en nuestras manos, ¿no? No, pues seguirles invitando, nosotros estamos a sus órdenes en el ayuntamiento, desearles que pues se acercan ahorita fechas muy importantes, sabemos que seguimos cruzando por un tema de pandemia, pedirles que se cuiden mucho, que no dejen de protegerse y que pasen felices fiestas. De corazón les deseamos que sus familias tengan salud, que sus familias estén en prosperidad y que salgamos todos con bien este año.